bueno hay una tradición verdad oiga los dulces y aquí le mando saludos a su hermana este es el hermano de la señora maría se parece al tanto y yo pensé que me echó mentiras y se vino y pues bueno aquí además le mandamos saludos ya por allá en qué parte están en yuta ándale y dulces pues es una tradición verdad dar dulces y mire bueno aquí va a entregar más dulces quien quiera dulces la santa cruz aquí bueno aquí está el toro y la mula esto es lo bonito de las tradiciones que no mueran y que sigan inculcando familia en familia es el toro y la mula la verdad completo y 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 aquí ya viene el toro y la mula, miren, ahora sí que los vienen a acompañar, aquí ya venimos acompañándolos y vamos a darle hasta donde va a ser la techumbre Música por aquí nos decían la danza los gavilanes aquí ahora sí de cerritos que se dejaron venir hasta por acá y pues bueno vamos a grabarlos ya se juntaron buena vista la hincada y ahora sí que los gavilanes de ese grado ya en el viejo de la danza en el viejo de la danza y 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 los juegos por acá aquí hay maquinitas aquí hay un partido de fútbol los niños por acá tiro al blanco tiro al blanco saludos saludos y pues mire acá más de vidas y los juegos ahí están los juegos y las danzantes de acá de Cedral, saludos puros danzantes de acá de aquí vienen con Javilanes ven nomás de acá estamos delincada Guadalcázar, San Luis Potosí y bueno, ahora siguen las danzas los caballitos de niños ahora seguimos grabando y bueno, ahora siguen las danzas 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 y bueno, hasta luego el mono y el mono ya son los locos Acá estamos en Delincada, Guadalcanza, Juan Luis Potosí. Es bonita la fiesta. Es una fiesta bonita. Niños, adultos, me entiendo que es una bonita, miren. Ahora, 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 ahora. Después de todo, no es tan malo, mira, mi compadre, ahí estaban dos dulces, eh. Ahorita, 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 agarramos, agarramos, gracias, gracias. Los caballitos de la entrada, ahora representan a la ciudad. Los caballitos de la entrada, ahora representan a la ciudad. Unos tacos bien surtidos. Un saludo para Caraquina Castañeda. Dile, ¿hasta dónde? En Houston, Texas. Hasta Houston, Texas. Para la familia, tú, mira, le van a las texas. Dile, pues hasta allá, saluditos. Y por aquí, miren, ¿se llama usted, oiga? Yo, me llamo Jovita Llamas. Jovita, ¿y aquí dónde? Saludos para todo mi familia, allá en Dallas, en Amarillo, en Florida, en Houston. Muy bien, muy bien. Hasta Houston, hasta Florida. Sí, a su esposo, que se quedó allá. A su esposo, que se quedó allá. Y miren, no se vieron nada más, ¿eh? Oiga, lo que se quedó allá. ¿Ese para qué me dijo que era? ¿Por qué? Vale, ese es para los muchachos que andan bailando. Andan bailando, miren, qué bueno. Dios les siga bendiciendo con más. Y se trajo dos Toyotas, ¿eh? Eso no es esto. No, sale como unos 100 platos. Compadrito, ¿cómo se llama usted, compadre? Ya lo. Dile, compadre, aquí le mandamos saludos. Para todos los egipcios de Dallas, por favor de Austin. Ay, pues. A ver, ¿cómo le hizo? Para eso. Puro diente de brazo, ¿eh? Puro oro. Ya está, compadre, tus saludos. Y por acá, miren, bien ricos los tacos. Muchas gracias, miren. Venían puros gatos, pero ya se los acabaron, ¿verdad? Que hace bastante calor. Bueno, provechitos, saluditos. Un saludo, amigos. Hoy vamos a seguir trabajando. Andale, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.